Pío Deportes en la Super 7 Saludos, estamos de vuelta señores, señores, estamos de vuelta Saludos otra vez Miren, ustedes van a atender varias cosas al mismo tiempo Miren, atención, atención 26 de diciembre, Montilla La rifa del concurso, aquí Ay mi madre En vivo 50 mil ¿Sabes qué es lo fuerte? Que poca gente quizá dejó a la sangre No, le voy a decir qué es lo fuerte ahora en este momento Yo vi una publicación, me mostraron una publicación de un fanático, así random En algo no relacionado Cuando él vio que tiene el Lisei y estaba flaqueando Dijo, bueno, si Lisei se queda afuera, se acabó el concurso Se murió el mundo Eso me provocó risa, imagínense Dice el fanático Bueno, si Lisei se queda afuera Yo me lo imagino Bueno, si Lisei se queda afuera Se murió el concurso La tuya, el toque perfecto para tus grandes jugadas 26 de diciembre La rifa en vivo aquí Y cometa, tu vehículo Ponle cometa Porque la invitación a recorrer los caminos sin confianza y sin limitaciones ¡Cometa! Para que puedas andar en la calle confiado Ponle cometa que ahí es que prende Por lo menos una decena de equipos está detrás del fenómeno japonés Yamamoto Ayer hablamos que con este hombre no hay ese miedo Porque estamos hablando de un lanzador atípico para los jugadores japoneses Que venían fundamentalmente los lanzadores en el pasado reciente Esto no es un hombre que va a lanzar alrededor Él te va a vasallar con su recta Te va a poner a lucir mal con sus picheos rompientes O sea, él es un japonés con un staff Si se quiere, de occidente De los lanzadores de nosotros, de este lado Tipo que puede lanzar 97, 100 millas sin ningún problema Con un cambio de velocidad, un split Una curva bestial Entonces, o sea, todo lo que él hace a ti te indica Que las posibilidades de fallo son mínimas La única cuestión es si tiene problema de localización No, 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 perfecto Porque si tiene ese problema, ese problemita Y nada de los otros funciona Como yo decía ayer, usted está firmando un tipo con un staff A nivel de Pedro Martínez, literalmente Cada vez que yo me acuerdo de Daniel Cabrera Cama larga Sí Pero es que Daniel Cabrera lo que nunca fue un lanzador Con habilidades, o sea No, usted, la reta le corría Talento tenía Pero que no tiraba de traje Porque no tenía la habilidad O sea, no era un lanzador que podía lanzar No era un tipo que sabía lanzar O sea, estamos hablando de un tipo que tiraba duro Era grande, por eso se pensaba Que sí, tenía las habilidades físicas El talento físico El talento físico El talento físico Pero habilidad No tenía la habilidad de poner el traje No, no, por eso ya en la última parte de su carrera Aquí con el escogido Vino cuando ya lanzaba el strike Y pudo, pero ya Te recuerdas Bartolo Colón Yo le tengo respeto Hizo el switch Bartolo Colón es de los pocos lanzadores Que hizo el switch De ser un tipo avasallador De poder hacer el tipo de localización Pero de localización Una cosa fina Sí, con Oakland Yo le tengo un gran respeto Bartolo Colón Señores Ayer debutó un pelotero importante En la Liga Dominicana de Béisbol Quedándonos con Grandes Ligas Que recientemente firmó un contrato De tres años y 45 millones de dólares Entiendo que este debut Es con miras Al Raúl Robbins Y lo adelantamos ayer Me refiero a Jame Arcandellario Que como no puede ser de otra manera Su primer partido no lucido del todo bien Y Algunos amigos Destacaban De que esto es Algo parecido o similar A lo que pretendió Vladimir el año pasado Yo no la tomaría en P1 No sería mi primera selección Tampoco Ni dos Yo lo tomaría segunda ronda Si llega Estoy exagerando Yo lo sé No ¿Sabe por qué estoy exagerando? La gente entiende Que yo estoy exagerando Pero en mi interior Yo sé que no Estoy exagerando Para la gente Porque el tipo que le acaban De dar el dinero El tipo que va a estar Acabó el año pasado Aquí, aquí, acabó Pero tú debutar al final Para 18 juegos de Raúl Robbins Quizá tú te vengas poniendo Ready al juego 11 Por allá Yo casi eliminado Él va a coger 20 turnos A mí me da A mí me da O sea, yo Yo me inundaría de dudas Habiendo otras cosas El problema Segunda ronda Bien, ok Si llegó Yo lo agarro Ahora yo voy a traducir Lo que dijo Montilla Lo que dijo Montilla Es que en el draft de reingreso Habrá tanto talento Que él No se arriesgaría Con James McAndela Ajá Si llega en segunda ronda Bueno, bienvenido sea ¿Usted cogería a Jamaico Primero que él? Sí Ese es el tema ¿Qué es Jamaico? La seguridad Es la masa De esta liga No, no, y la seguridad Porque tú sabes que el tipo Es un playoff Con los Cuando no da ahí el boleto Pero ven acá Pendientes Pendientes A lo que tiene que ver Con la liga dominicana De béisbol Recuerden ustedes En este momento Estamos aquí en Santo Domingo En alerta Roja De manera que Había O hay partido programado Para el día de hoy No hay ninguna Información oficial Cuando estamos arribando Ya a dos de la tarde Los partidos para la jornada De hoy en la liga dominicana Los escogidos En San Francisco Siete de la noche Siete y media de la noche Los toros estarán visitando A los Tigres del Iseí Misma hora Las estrellas En San Pedro Pero eso Recuerden señores Estamos hablando Deberemos Por el tema De las condiciones Del tiempo Repito Hasta el momento La liga no ha establecido Ninguna variación Lo que tiene que ver Con los partidos Yo entiendo Que hay un Pequeño Y hasta ahora El juego de hoy Está en pie Es que ya la liga Tiene un pequeño Entaponamiento Por las suspensiones Las posiciones previas Entonces Es importante Que la jornada de hoy Se lleve a cabo Porque ¿Qué quedaría De jornada libre? No, ya Sería reprogramar El 24 en la mañana Sería reprogramar Para jugar jornadas dobles Y nunca los equipos Quieren eso No lo recuerdo Una vez se jugó El 24 en la mañana O el 25 en la mañana No lo recuerdo Hubo una vez Que se jugó en la mañana No lo recuerdo Hubo un problema Hubo un tapo feo Que se jugó en la mañana No, porque En una situación Como la que tenemos En este momento Estamos hablando De cuestiones extraordinarias Repito Hasta el momento La liga dominicana De béisbol Lleva Tiene en pie La cartelera Del día De hoy Hay enfrentamientos Ahí Muy, muy Pero que muy importantes Licei Las estrellas Están clasificadas Pueden relajarse Las águilas Lo van a seguir intentando Lo que le queda de vida Que es muy poquito Los toros Entiendo yo Que ese partido De la noche Como se dice popularmente Te vacía Todas las expectativas O sea Te seca Te deja prácticamente En la nada breve Que nos vamos Si Yo entiendo Que con relación A eso No hay mucho Que comentar Lo que hay que esperar A ver Que trae Mira Como comentarita No me gusta decir Tengo que esperar No A mi me gusta Analizar mi cosa Pero ya como tú Me estás hablando De clima Interesante Escogido con gigantes Toros con Licei Y las águilas Que no pueden perder Las águilas Apostando A que escogido O Licei Pierda Para ellos Es una ventaja La jornada De hoy Ellos nada más Tienen que ganar Señores Gracias Vivas Gracias por la sintonía Para Michal Rosa José Luis Montilla Ha sido todo un placer Llevarle esta edición De Pío Deportes A cuidarse Y a seguir Las informaciones De la Liga Dominicana De Béisbol Para ver Si la jornada De hoy Se mantiene en pie Mañana nos vemos Hasta aquí Pío Deportes En la Super 7 Con los cronistas Deportivos De mayor impacto Pío Deportes Por la Super 7 Y 14 TV